Saludamos al ingeniero Javier Herbas, el exempresario ecuatoriano. Tuvo un paso intenso por la política ecuatoriana, llegando a ser candidato a la presidencia de la República por el Partido Izquierda Democrática. Luego tuvo un liderazgo en la Asamblea, en el bloque que este partido logró, y también encuentros en los cuales tuvo problemas con el Ejecutivo. Llegando incluso el Presidente de la República a hacerle acusaciones relacionando esto con tráfico de influencias dentro de la Asamblea. Quisiéramos tratar este tema con usted, ingeniero Herbas, tras su experiencia en la política ecuatoriana, que de hecho la sigue viviendo, esa situación compleja del país en materia de institucionalidad, de problemas de gobernanza y gobernabilidad, y esa compleja, complejísima relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que a momentos puede ser descrita como una especie de antropofagia, en la cual parece que los intereses reales del pueblo, de la ciudadanía, son lo último que importa. Bienvenido. Muy buenos días Gustavo, buenos días Rosana, buenos días a toda la audiencia, un gusto poder participar de esta entrevista, y efectivamente en ese término que tú mencionas Gustavo, de la antropofagia, que es este canibalismo que tenemos en la política ecuatoriana, que no nos aporta, porque en estas pugnas políticas no es realmente lo que necesitamos los ecuatorianos, los ecuatorianos necesitamos seguridad, trabajo, salud, educación, es decir, mejorar nuestra calidad de vida, y las pugnas, que son tan frecuentes desde la política, poco hacen para mejorar esa calidad de vida. Ingeniero Herbas, muy buenos días, creo que sería importante iniciar este diálogo, sabiendo además luego de usted haber abandonado la izquierda democrática, en qué momento está su vida política, estamos próximos a un proceso electoral, el 5 de febrero del año 2023, usted se ha mantenido alejado, está probablemente dentro de otro movimiento, con otros actores políticos, ¿cuál es su condición política en este momento? Rosana, yo sigo siendo política, jamás le he dejado de hacer, yo di un paso de no retorno, que es asumir un compromiso cuando tú te vuelves una persona pública, pero si me permites darte un poco de contexto en relación a la desafiliación del partido, te puedo decir que fue una decisión para mí muy difícil, muy difícil, muy meditada, muy reflexiva, pero que al final del día para mí era necesaria, y te digo muy difícil porque la socialdemocracia como ideología política, y la justicia social con libertad como principio, me identifica en mis creencias y en mis valores, yo justamente me afilié un 20 de marzo del año 2021, con un gesto de gratitud a la militancia, a los voluntarios, a los seguidores, y convencido que lo que habíamos hecho en la campaña, y lo que habíamos logrado en las urnas, era el cimiento para construir una socialdemocracia sólida en el Ecuador, sin embargo, me desafío el pasado 2 de agosto, porque no me puedo prestar a que se repitan los mismos modelos de la política de siempre, en los cuales los cálculos políticos priman por encima de los ideales, y también porque entre tantas pugnas al interior del partido, lo que te muestra eso es una cantidad de intereses particulares que están alejados del interés colectivo. ¿Ya no está la izquierda democrática en la ruta o en el rumbo de la socialdemocracia? Mira, cuando tú tienes una organización que no se respeta a sí misma con sus estatutos, porque esa fue una de las razones, y también te puedo decir que yo no me salí del partido por una razón en particular, me salí por una suma de razones. Mira, yo le he dado el pecho y me la he jugado por el partido muchísimas veces, pero también llega el punto en el cual tú entiendes que hay personas que tú no las vas a cambiar, y tú puedes liderar visiones, tú puedes liderar agendas colectivas, lo que no puedes liderar son intereses particulares. En función de eso, mira, seguir insistiendo sobre lo mismo ya se convertía casi que en capricho, después de prácticamente un año y medio de estar afiliado, uno tiene que entender los espacios en donde uno puede aportar, y como yo te dije, yo asumí un compromiso cuando me volví una persona pública desde lo político. Entre esos compromisos es mostrar que sí se puede hacer de una manera de hacer política diferente, lo mostramos de alguna manera en la campaña, y lo seguimos haciendo, y con algunos objetivos, si me permite solamente te menciono tres puntuales. El uno, fomentar que los ciudadanos sean los actores principales en el desarrollo del país, especialmente en dos áreas fundamentales que tienen mucho potencial nuestro país, el Ecuador, como es la agricultura y el emprendimiento. El otro objetivo, generar una política diferente, no en función de ataques, sino centrada en propuestas y enfocada en las necesidades de la gente. Y el tercero, motivar la participación de mujeres y hombres en la política ecuatoriana, promoviendo modelos que sean transparentes y que sean inclusivos. Ahora, ingeniero Herbas, la política ecuatoriana está completamente desacreditada. Hay una desinstitucionalidad en todo el país, los números, tanto del Ejecutivo, del Legislativo, de la función judicial, cada vez son peores. De acuerdo a las últimas encuestas de CLIC, por ejemplo, el presidente Guillermo Lazo tiene una calificación de mala del 74%, la función judicial del 87%, la Asamblea Nacional del 91.38%. Es decir, la clase política, en definitiva, está viviendo uno de los peores desgastes de su historia. Así es, y yo te puedo decir en carne propia que participar en política es difícil, pero yo sí tengo la esperanza que mientras más gente se involucre, podemos tener la posibilidad real de que algún día los ecuatorianos dejemos de ver a la política como algo tóxico, que la política ecuatoriana deje de ser solamente clientelar y evitar las conveniencias particulares, ya que de esa manera, ahí sí podremos enfocarnos en las agendas nacionales, que es lo que tanto necesita nuestro país. Y te digo en carne propia, porque mira, yo hasta el día de hoy he entregado de manera completa, de manera oportuna, 16 procesos, cada uno más extenso que el otro, ante el SRI, ante las inoportunas y desatinadas declaraciones y falsas declaraciones de las cuales yo fui objeto. Pero sí te puedo decir algo más, Rosana, no es solamente el SRI, atrás de las empresas que yo he formado, fruto del emprendimiento, fruto de la idea, porque yo no vengo de familia de empresarios. Todo partió desde una idea. Atrás de esas empresas y atrás mío, en lo personal, tengo Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industrias, Ministerio de Ambiente, te mencioné el SRI y también al IES. Entonces, hay que cambiar de esa manera de hacer política, porque lo que necesitamos es una política basada en propuestas y no utilizar al Estado para tratar de desmotivar a otras personas, que lo que queremos es buscar un bien colectivo y nos metemos a la política porque estamos convencidos que hay la materia prima. Tenemos mujeres y hombres muy capaces en un país bendecido como el Ecuador. Lo que no podemos es quedarnos cruzados de brazos porque eso nos convierte en cómplices de, cómplices pasivos de un desastre. Se convierte, digamos, se considera más bien usted, Ingeniero Herbas, en un perseguido político por el gobierno de Lazo cuando ha mencionado a tantas instituciones del Estado que se encuentran supuestamente atrás de usted, se supone, por razones políticas. Gustavo, más que darte un adjetivo, yo lo que te menciono son los hechos como son. Pero le están persiguiendo, le están presionando de una manera inusual. Son realidades, estos son hechos. Pero más allá de eso, lo que te decía Gustavo, que eso no quite la motivación que sí tenemos que tener los ecuatorianos de involucrarnos en la política. Hace más o menos 2.400 años, lo dijo Platón, el costo de desentenderte de la política... Perdóneme, Ingeniero Herbas, pero no quisiera caer en un tema general, quisiera ser puntual en esto, le está persiguiendo el gobierno de Guillermo Lazo y estamos discutiendo temas fundamentales en el Ecuador. En estos mismos días, en estos instantes, posiblemente el gobierno está ya a punto de poner su firma en una nueva ley de comunicación. Muy discutible la forma en que se está haciendo, se corre el riesgo incluso de que esta ley vuelva a la Asamblea a ese complejo escenario y a lo mejor se logra un voto calificado y queda como ley de comunicación un informe de minoría que volvería a las cosas casi casi a foja cero con respecto a la ley del correísmo. Es importante saber en cuanto al grado de libertad en que se están haciendo las cosas en Ecuador, si se está o no usando efectivamente estas influencias políticas del gobierno para presionar a los actores políticos. ¿Cuánto se está respetando las libertades en el gobierno de Lazo? No puede quedar solamente una alusión a que está recibiendo usted presiones. Es importante concretar qué es lo que está pasando. Bueno, Gustavo, aquí es importante hacernos todos preguntas. Si tú me lo ves concretamente de la ley de comunicación, la pregunta que yo me hago. Tú como un comunicador ¿vas a estar limitado en tu capacidad de opinión? ¿Le vas a limitar a la capacidad de réplica? Es lo que están de alguna manera forjando en esa ley de comunicación. Lo que necesitamos los ecuatorianos es proteger nuestra democracia, las libertades y por supuesto el Estado de Derecho. De tal manera que cualquier mecanismo coercitivo que limite la capacidad de expresión está limitado un derecho fundamental que es la libertad que es lo que tenemos que cuidar los ecuatorianos y te puedo decir aquí también con total transparencia mira, yo de ninguna manera me arrepiento mi decisión en segunda vuelta que yo sí creo y te lo digo con mucha humildad generó un cambio en un destino y eso yo me lo llevo con un aprendizaje porque sí se pueden cambiar destinos se pueden cambiar destinos en nuestro país estaba de alguna manera destinado a ser presidente el otro candidato y también te puedo aquí decir Gustavo que mira yo estoy convencido que los ciudadanos nos podemos equivocar es la democracia y así también corregir en las siguientes elecciones lo que no podemos permitir es que actores políticos manipulen esa decisión y que nos lleven a una inestabilidad política de la cual ya hemos vivido los ecuatorianos en muchas ocasiones que conste que no nos contesta claramente sobre los actos de persecución y su contra no pero te contesto claramente Gustavo o sea mira permíteme decirte todo lo que yo te mencioné son hechos concretos yo lo que no quiero es ponerte un adjetivo porque yo no me meto en la política para ser una víctima yo me meto en la política para ser alguien que sí muestre un camino porque es lo que nos hace falta en nuestro país construir un camino construir una visión y no te hablo de un proyecto político lo que necesita nuestro país es un proyecto de nación un proyecto de país que trascienda un gobierno a otro lo que no quiero es yo darte el adjetivo pero sí te he mencionado hechos concretos y puntuales para que toda la audiencia que nos está escuchando sepa en función de hechos y no en función de interpretaciones vayamos a otros hechos de carácter práctico que se han dado en los últimos tiempos y que son parte de su experiencia reciente ingeniero Herbas desde su punto de vista cómo funciona la asamblea nacional cuando tuvo usted ascendencia sobre sus legisladores pues trabajaban juntos no sé si con su liderazgo o no pero por qué no fue posible trascender aportar a ese giro de la política en la que usted cree bueno en primer lugar yo sí quisiera hacer una invitación a mis hermanas y hermanos ecuatorianos que nos escuchen que no nos dejemos llevar por narrativas hay que romper paradigmas de alguna manera yo veo una narrativa que se quiere construir prácticamente desde el inicio de este gobierno que toda la culpa la tiene la asamblea quien comenzó con el discurso de la muerte cruzada nos hablaban de estabilidad de traer inversiones y a menos de tres meses de inaugurado este gobierno el que inicia con el discurso de la muerte cruzada es el mismo gobierno mira la asamblea no tiene la culpa como institución nosotros los ecuatorianos nos tenemos que ser responsables de por quienes votamos y yo también me llevo un aprendizaje y también un mea culpa porque hubo una campaña que generó un arrastre y 18 asambleístas entraron por el partido izquierda democrática y mira lo que sucedió antes de inaugurada la asamblea uno ya se fue al lado del gobierno sin que se haya inaugurado la asamblea o sea el día que se inauguró la asamblea ya izquierda democrática había perdido un asambleísta que se fue a las filas del gobierno otra asambleísta electa por izquierda democrática por la provincia del Guayas y que llegó a ocupar la segunda vicepresidencia de la asamblea nacional destituida por venta de cargos públicos y la pregunta también aquí viene de dónde vienen los cargos públicos si tú vendes los cargos públicos quién te los puede dar si no es únicamente el gobierno hubo un tercer asambleísta de izquierda democrática también que fue denunciado por sus compañeros asambleístas ante fiscalía de los compañeros de izquierda democrática le denuncian a este asambleísta por caso de diezmos y qué sucedió en ese caso no lo destituyeron porque lo protegió el mayor bloque que hoy en día tiene la asamblea nacional que es el bloque de UNES y desde ese momento mira cómo son las votaciones alineadas con las votaciones de UNES entonces estas son las preguntas que tenemos que hacer a los ecuatorianos para salir de esas narrativas por supuesto que la asamblea nacional es el mayor poder en la democracia y es extremadamente importante pero no le echemos la culpa en los problemas de gestión porque la asamblea tiene dos funciones fundamentales legislar es decir crear leyes actualizarlas y fiscalizar fiscalizar la acción del gobierno pues y no tiene más otra responsabilidad adicional hoy en día como tenemos la constitución de nuestro país de tal manera que no creemos los fantasmas de que la culpa de los males de los ecuatorianos está en la asamblea nacional lo que adolece nuestra sociedad nuestro país es gestión y la gestión viene de un poder que es el poder ejecutivo es decir gobierno nacional ahora ingeniero Herbas como ve usted esta propuesta de diálogo entre la asamblea nacional y el ejecutivo un diálogo más que se suma a la agenda del gobierno nacional se vienen ya desarrollando los diálogos las mesas de trabajo los encuentros con el movimiento indígena pero antes hubo también ya unas mesas de trabajo con el sector de los trabajadores todas estas sin mayores resultados hasta el momento como ve usted estos procesos de diálogo que está llevando adelante el gobierno nacional Rosana yo estoy extremadamente preocupado por el país los diálogos siempre es algo que debe ser fomentado es algo necesario pero los diálogos tienen que ser con la ciudadanía cuando mira hoy en día la agenda pública básicamente se convierte en unas mesas de diálogo con un sector porque los ecuatorianos somos mucho más que un sector un sector que sin duda en función de realidades que se viven en el país generan unas protestas en el mes de junio y unas paralizaciones pero sigue siendo un sector nada más del ecuador ¿cómo puedes tú conducir un país únicamente por los diálogos con un sector? y luego tú me mencionas los diálogos con la asamblea bueno primero que sean transparentes que es lo que hace mucha falta en la política ecuatoriana pero regresamos a lo que yo le dije hace un momento a Gustavo la asamblea únicamente actualiza las leyes o crea nuevas leyes y fiscaliza los problemas que tenemos en el ecuador si hablamos de seguridad ¿qué es? es gestión si hablamos de salud y de educación y de trabajo de reactivación económica ¿qué son problemas? son problemas de gestión de tal manera que sin duda rompamos esos paradigmas que nos quieren de alguna manera crear en narrativas cuando más bien en función de preguntas cuestionemos los ecuatorianos ¿qué es lo pertinente en este momento? y si brevemente me dejas hablar de dos temas de los dos que te mencioné por ejemplo para la reactivación económica el uno el emprendimiento el otro la agricultura en los dos temas hay un abandono desde lo público yo te puedo decir como agricultor que no hay una política de estado no hay política pública peor de estado no hay política pública en agricultura no hay política de semillas no hay acceso a una reactivación al campesino hay perdona que te diga pero hablar las cosas como son hay demagogia cuando te están ofreciendo una tasa de interés al 1% y un plazo a 30 años eso es demagógico porque mira primero que no le estás sacando de la pobreza a ese campesino no le estás ayudando lo que estás haciendo es básicamente dando una dádiva que no le va a sacar de su pobreza con mil dólares con tres mil dólares que el campesino puede reactivar su economía y también decirte porque lo he vivido porque soy alguien que viene desde cero desde el emprendimiento con ocho años es más que suficiente y ese capital en lugar de darlo a 30 años darlo a ocho y rótalo con tres familias diferentes pero darlo a unos 10 mil dólares a unos 20 mil donde si se convierte ese capital en la adquisición de tecnología en bienes de capital que es lo que necesitas tú para producir y el otro tema el emprendimiento tienes tasas de interés del 28% en este momento en el Ecuador al microcrédito que ese es el emprendedor el microempresario ese es el microcrédito cómo podemos reactivar una economía los que hacemos empresa privada entendemos que si un negocio tiene una se llama tasa interna de retorno es decir que recuperas tu capital por ejemplo que recuperas tu capital en cinco años una tasa interna de retorno del 20% ese ya es un muy buen negocio pero cómo puede ser que al banco le pagas del 28% por eso es tan importante que no se venda el banco del pacífico necesitamos banca pública que reactive la economía y si por último lo quieren vender que lo venda después de tres cuatro años que nos hayan reactivado la economía entonces estos son los temas que deberíamos estar hablando los ecuatorianos para no dejarnos llevar solamente por esa ese diagnóstico de que estamos mal claro que estamos mal pero hay que hacer por cosas para salir esas políticas que son de carácter económico para favorecer a ciertos sectores que lo necesitan sin duda tiene que venir de una economía saludable cómo hacer o cómo tener la posibilidad de estos programas en Ecuador cuando el riesgo país obligaría a Ecuador a conseguir créditos internacionales del orden del 15% impagables imposibles de allí que falten políticas públicas internas que no se las pueda realizar y surge de nuevo el tema de la gobernabilidad en el país el gobierno aparentemente concretará una consulta popular en febrero cuyas preguntas aún no se han dado a conocer ¿cree usted que esto puede solucionar en alguna medida la situación del país en términos de gobernabilidad? Gustavo puntualizando el tema de riesgo país y el riesgo país de nuestro país perdón la redundancia bajó bajó cuando comenzó el gobierno y cuando se dispara nuevamente el riesgo país a raíz de las manifestaciones de junio pero mi pregunta ¿cuántas semanas antes de la paralización ya se anunció con fecha? 6 semanas antes ¿por qué no se hizo nada? ¿por qué luego se permitió que de la crisis vayamos al caos? y luego claro se subió el riesgo país pero también ¿qué te quiero decir algo? también una vez más narrativas que nos quieren construir el Ecuador se puede fondear de multilaterales con garantía soberana a tasas de interés que son bajas de tal manera que se puede fondear al 2% el riesgo país sin duda es un elemento que incide en la tasa de interés de cómo fondearse en términos de la banca internacional pero multilaterales que tienen una función de desarrollo no digamos justamente lo que buscan es ayudar la economía de nuestros países y por último también o sea saquémonos de la narrativa de que no hay dinero ¿cuál es el presupuesto general del Estado? el presupuesto general del Estado hoy en día es de 33 mil millones de dólares Alexandra Gustavo nosotros cualquiera de nosotros los que nos escuchen sabemos que un millón de dólares es muchísimo dinero multipliquemos eso por 33 mil veces de tal manera que no nos dejemos llevar por la idea de que no hay dinero evidentemente está administrado con muchos eventos de corrupción que vemos desde lo público está mal asignado no hay prioridades con una visión de país pero tampoco es que no haya dinero y por ejemplo regresamos al caso del Banco del Pacífico ¿qué te impide generar una una banca de desarrollo para reactivación económica? lo podrían hacer tranquilamente y eso de hecho es hasta un buen negocio para el banco simplemente aquí lo que se necesita es decisión y liderazgo para hacer lo que el país necesita sin dejarnos llevar por la narrativa de que no se puede hacer nada porque no hay dinero porque de hecho lo hay a lo que voy a mencionar riesgo país ingeniero Herbas creo que vale la pena contrastar qué pasa con el riesgo país en el norte en Colombia en el sur en Perú tomemos el caso de Perú con un gobierno tan criticado por su nivel demasiado elemental la incapacidad demostrada no solamente por el presidente sino su cuerpo de ministros lo mantiene con un riesgo país que no llega a los 200 puntos aquí en Ecuador estamos al momento en 1555 de riesgo país no es esa una calificación indirecta a la calidad de los políticos ecuatorianos esa inseguridad jurídica esa deficiencia de gobernabilidad totalmente y ahí justamente puedes ver como la política incide hace un momento yo te iba a decir una frase Gustavo mira esto hace 2400 años lo dijo Platón el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres bueno eso nos va a afectar en todo porque la política te va a incidir a ti como un comunicador le va a incidir a la madre de familia le va a incidir al educador al funcionario público la política nos toca a todos al músico a todos los ecuatorianos más o menos 18 millones de almas que somos los ecuatorianos nos va a impactar y el riesgo país es un claro es un claro índice de la inestabilidad política mira los problemas que viven nuestros hermanos colombianos de inseguridad sin duda la inseguridad en el ecuador ha aumentado pero los niveles que tiene Colombia siguen siendo más altos y mira el riesgo país que tienen ellos hablamos de la inversión extranjera cómo te va a venir inversión extranjera cuando tú ves tanta inestabilidad desde lo político que es lo que te afecta también el riesgo país en un año prepandemia en 2019 la inversión extranjera directa que llega a Perú fueron 8.900 millones de dólares a Colombia más de 14.000 millones a Ecuador alrededor de 300 millones entonces ahí puedes ver claramente cómo estos elementos inciden significativamente en el desarrollo del país estamos menos del 30% de la población económicamente activa tiene un trabajo formal y queremos la activación económica viene desde lo público y viene desde la estabilidad política que es este índice que de alguna manera te muestra el riesgo país pero claro que se puede hacer algo lo que necesitamos los ecuatorianos es construir trazar un rumbo construir un camino pero eso viene de diálogo sí pero también de una visión para justamente abonar sobre este tema cómo ve usted esa inscripción de un candidato para la alcaldía de su ciudad Jorge Yunda utilizando el factor tiempo sorteando plazos para que se ejecutoría la sentencia del tribunal contencioso electoral se ha inscrito ya para la alcaldía de Quito mira preocupado porque yo no soy Guayaquil pero vivo en Quito y puedes ver cómo la situación de la ciudad de Quito la capital de los ecuatorianos está en un abandono entonces claro que muy preocupado preocupado también de ver cómo la normativa y la legalidad en nuestro país que significa la institucionalidad de alguna manera está sujeta a los acuerdos políticos eso no está bien entonces cuando tú tienes estas instancias de último momento yo no le conozco al señor Yunda yo no votaría de hecho te puedo decir claramente por el señor Yunda pero de todas maneras sí te puedo decir que lo que se está haciendo en último momento sí da una clara sospecha de que políticamente con intereses particulares se está manipulando la institucionalidad y de eso nada bueno puede resultar ahora ingeniero Herbas a propósito del proceso electoral cómo ve usted el panorama para las elecciones del año 2023 en su momento los análisis apuntaban a que el paro nacional o ocurrido iba a ser determinante para lo que pueda ocurrir en las elecciones del próximo año cómo visualiza usted este proceso pero que tenemos una gran oportunidad los ecuatorianos que eso es vivir en democracia ahora cómo aprovechamos esa oportunidad de estas elecciones que estamos eligiendo nuestras autoridades en nuestros territorios a las juntas parroquiales a los cantones alcalde concejales y a las prefecturas de la provincia de tal manera que sin duda es muy importante estas elecciones pero aquí si viene una invitación a todos que revisemos muy bien el contexto de la persona porque puedes tener las mejores ideas y las mejores propuestas si eso está manchado por una autoridad que tiene un historial de corrupción nada bueno va a venir de tal manera y también viceversa pues tener un excelente ser humano que si no tiene una visión un plan de trabajo un plan de gobierno pues va a perder el tiempo entonces investiguemos bien o sea conozcamos a la candidata al candidato y conozcámoslo bien porque en la política que hoy en día estamos viviendo de tanto desprestigio se dice cualquier cosa entonces averiguemos si lo que se dice de esa candidata o candidata es real conozcamos su entorno de donde viene y también cuáles son sus propuestas y en función de eso hagamos un voto bien pensado porque no dejemos pasar esta oportunidad de tener buenas autoridades en el Ecuador para finalizar ingeniero Herbasa tiene usted planificado participar en las próximas elecciones presidenciales está ya trabajando para eso Gustavo yo sigo trabajando por el país yo jamás me he salido de la política desde que me involucré pero si te puedo decir a mí me preocupa mucho el presente que va a pasar a futuro no tengo ni idea pero si en el presente está usted fuera de izquierda democrática cuál es su ideología usted sabe que se necesita un partido un movimiento político para realmente actuar en política en Ecuador mi ideología yo te mencioné yo me considero un socialdemócrata y lo que también te puedo decir es que yo jamás seré un candidato por conveniencia yo no por ser candidato no me voy a ir a cualquier partido yo estoy convencido que en los extremos no vamos a encontrar la solución de nuestros problemas los ecuatorianos en pensamiento de centro de centro izquierda que es la socialdemocracia eso es lo que añoro que sea gobierno que sea la gestión en el Ecuador gracias por habernos acompañado Rosana Gustavo muy buenos días muchas gracias declaraciones del ingeniero Javier Herbasa el desempresario ecuatoriano se retiró de izquierda democrática fue candidato a la presidencia de la república por ese partido Música 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 Música